Toluca no le teme a nada, José Cardoso se envalentona y sabe que el plantel que tiene es suficiente para conquistar el título porque no es nada fácil dirigir a una escuadra como los Diablos. Sí, esto es así como en todos, en toda la profesión, empezamos siempre de abajo y uno va creciendo con los partidos, va pasando el tiempo, cuando uno quiere lograr cosas importantes tiene que superarse, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que estar a la altura de lo que uno pretende, dirigir un equipo como Toluca no es fácil, ¿por qué? porque sabemos perfectamente la exigencia que hay, entonces si uno no está a la altura sufre y lo que queremos ahora ya como cuerpo técnico es tratar de superar la etapa, llegar a una final, pelear el título y esperemos que se nos pueda dar en esta liguilla. La confianza radica en el regular trabajo hecho por los choriceros en la recta final del campeonato, ¿desea vivir una final como técnico así como lo vivió cuando era jugador? El grupo ha trabajado muy bien desde que empezó el campeonato, habíamos hablado mucho de que el objetivo principal que tenemos es entrar en la liguilla y después pelearla, ahora nuevamente en una semifinal, el objetivo principal que tenemos es superarla, sabemos de que no hace nada fácil como todos los partidos, pero tenemos historia, tenemos planteo, tenemos que tratar de ser un equipo bien agresivo, si no toca jugar primero aquí en Toluca, tratar de ganar el partido y ya después ver qué situación se presenta jugando de visitante, pero estoy muy contento. Toluca jugará el choque de ida ante Tigres el jueves a las 7 de la noche en el MSO 10 y la vuelta se realizará el domingo a las 20 horas en el universitario.